Los Pumas anunciaron la desvinculación de Dani Alves, del equipo mexicano, el viernes, luego de que el futbolista brasileño fuera enviado a prisión preventiva en Barcelona, acusado de agredir sexualmente a una mujer. El club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Leopoldo Silva aludió a los valores de los Pumas como equipo de fútbol representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México para rescindir el contrato de Dani Alves. Con esta decisión el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario. Dani Alves llegó a los Pumas como refuerzo para el torneo Apertura 2022 y tenía contrato hasta junio de 2023. El balance estadístico del brasileño con los felinos universitarios quedó en 1.125 minutos de juego, en 13 partidos, en los que dio cinco asistencias. Gracias. 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 Gracias.